Vemos que el cuerpo oficialista lo está votando en contra porque es algo que ya cerró el programa, ya cerró la inscripción, lo estamos pidiendo que se trate sobre tablas para que el Intendente pueda interceder ante las autoridades de ANSES y ver que los terrenos que son nuestros, que son de nuestro distrito, sea para nuestra gente. El tema de dilatarlo, como lo plantea el concejal Bazzi, hace que capaz lleguemos tarde y para cuando se apruebe la resolución ya los terrenos estén dados a gente que no es de nuestra localidad, de nuestro distrito, de nuestra localidad, siempre tomando lo nuestro, como nuestros terrenos de Torquín, tienen que ser de todos los torquistenses, de toda la gente de nuestro distrito. Si lo demoramos, podemos llegar tarde, pueden estar adjudicados y después, ¿para qué se hizo la resolución? La verdad me llama mucho la atención que no se defiendan los intereses de nuestros vecinos.